Se viene ahora una producción de fotos impactante, con los mejores paisajes de Brasil y tomas hiper seleccionadas de nuestras modelos, luciendo lo mejor en accesorios de soleil también para darle un cerro a la temporada, pero además con algunas carteras que se vienen en Gamusa dando ahí como una apertura, un adelanto de lo que es la temporada de otoño e invierno que vos ya podés conseguir en sus locales. Cuando me encuentro en momentos de problemas, la madre viene a mí hablando de palabras de sabiduría, ¡let es ser! Y en mi alma de la oscuridad, la madre está en frente de mí hablando de palabras de sabiduría, ¡let es ser! Let it be, let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be And when the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be But though they may be parted, there is still a chance that they will see There will be an answer, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be Yeah, there will be, let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be, let it be And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music, let it be, let it be Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Oohh, oohh-oohh-oohh You're the one that's funny, all thatmates were Let it be, now let it be, let it be Let it be, let it be,�vida You're the one that's funny, you are who